¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! ¡Todos abróchense los cinturones! ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va El mono del autobús charlando va por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau El gato en el autobús hace miau, 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 por toda la ciudad Aquí va una más Por toda la ciudad Los animales del autobús alegres van, alegres van, alegres van, alegres van Los animales del autobús alegres van por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por toda la ciudad Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo a moverse noches Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty muy fuerte cayó Humpty Dumpty muy fuerte cayó Humpty Dumpty muy fuerte cayó Cinco ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay cuatro ranas verdeas Cuatro ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos John McJohn Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes Tres ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos John McJohn Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas verdeas Dos ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos John McJohn Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay una rana verde Una rana moteada Sentada en un tronco Comen insectos deliciosos John McJohn Ella saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora no hay más ranas verdes Viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja El viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja Tenía patos Ey, ey, oh Los patos bebean en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh Viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja Y el viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja El viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja Tenía ovejas Ey, ey, oh Las ovejas bebean en un establo Ba, ba, ba Es el sonido que hacen El viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh El viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja El viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja El viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja Tenía vacas Ey, ey, oh Vivían en un establo Comiendo, comiendo pasto Comiendo pasto El sonido que hacen es Mu, mu, mu El viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh El viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja El viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja Tenía una granja Y el viejo McDonald